de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez esta vez les voy a enseñar sobre un youtuber muy famoso que creo que algunas personas de ustedes lo conocen que se llama fernan flo y vamos a jugar su juego vamos a empezar a ver cargando ahí ya está cargando me voy a cambiar de skin que hace el violador en el juego bueno que voy a seguir con este porque se me gustó muerte a ver muere no 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 ¡Muy bien! ¡Muere! ¡No! ¡No le di! ¡Muere! ¡Eh! ¡Que no le di! ¡Además mucho la...! ¡Muere! 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 ¡Eh! ¡Que te mueras! ¡Muere! ¡Ya se murió! ¡Bueno! ¡Hoy 8 puntos! ¡Soy imparable! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No le di! ¡Perdí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Vamos a girar nuestra ruleta ¡Muere! 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 ¡Casito! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Qué tal! ¡Пerdí, le transmisir! ¡Muere! ¡Perdí! ¡Muere! 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 No, 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 no. Ya de nuevo nos tropezamos No, 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 no A ver, acá está René Me voy a comprar a este, a Curly y a René Bien, ya tenemos a los dos Ahora vamos a ver, vamos a jugar de nuevo Para ver si nos toca Muere En toda la cara Muere 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 Ahora no me falló ni un tiro Se está poniendo a poner difícil Eh, cachito, cachito René No, ahí estaba René Les quería enseñar para qué servía René Bueno, lo voy a revivir viendo un video para que vean lo que hace René Esa por chichir Eh, no, que se ha ido Se ha ido René Se ha ido No, René No, 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 no Uh, cachito Oh, muere Que ya, que ya no nos iba a aparecer ni con otro Y todavía me toca la cara Muere 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 Esto me recuerdo cuando un día estaba con mi hermano en el parque Y piscito Y con mi mano Con mi mano Estaba subiendo Estaba subiendo un Como una torre Como una torre Y piscito Y con mi mano toqué Toqué caca de Uh, bien, Curly, Curly Curly, ayúdame Soy igual Soy Soy más rápido que Curly Muere Muérete Se muere Se muere Eh, no Que se ha ido Curly Eh, Curly, ven Es mi mejor amigo Curly Eh, eh, muere Muere Uy, cachito Me cae, cachito Me cae Muere Jejeje Ey Ay, ay, ay Ay, ay Uy, muere No, uy Uy, puf Ferdan el Crack Pero al menos Llega esta S Voy a revivir Bueno, que con Curly Soy el doble de rápido Soy el doble de rápido Con De Ferdan Flow Que Ferdan Flow Soy el doble de rápido Bueno, con Es como si estuvieran Dos Ferdan Flows Combinados de velocidad Dicef Y Es por eso que están De doble de velocidad Pero ahora Uh, oh Que la Que estar Eh, eh, eh Curly de nuevo Curly de nuevo Curly de nuevo Salta Me mataron Me mataron ¿En serio? ¿Por qué no me toca Nada bueno Siempre me tiene que tocar La caca Muere Uy, no Pum What the Bueno Que, gente Vamos a dejar Un ratito El de Ferdan Flow Y les voy a enseñar Este juego Sobre A ver Archivo Si No Que no quiero Meterme Ajustes A ver Carga 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 Pero no puedo pasar Por favor, vamos a estar con esto Voy a no jugar Vamos a jugar este juego por un ratito Bueno, creo que dos minutos está bien Porque todos mis videos siempre tienen que terminar en 10 minutos Pero hay algunos que terminan como en 20 o 25 Más de 20 Algunos videos terminan más de 20 Mere Bien Eh, que me ha bajado vida Eh, recién empiezo y ya me está bajando mucha vida Que me ha matado Bueno, que ya me ha bajado esa parte Y miren como quedó Bendy Este es un juego sobre Bendy Así, así Ya, ya, ya Ya, no, no A ver, que en la otra me había desconcentrado Bueno, que creo que lo voy a dejar el video En 12 minutos Porque ya está Ya llego a 10 Bueno Vamos a seguir Si, si, si Ya, ven Esta cabeza está corriendo por acá Ay, no sé No, no, no me diste No Muere Es que Esto es como si Como si otra persona Estuviera jugando Y yo Y yo Fuera el monstruo Y le estaría tirando cosas Pero es que la persona que estoy jugando Me está bajando Por ahí ¡Muy! ¡Ey! ¡Se me ha bajado vida! Estas cosas son como unos vidos que salen de un portal. ¡Ey! ¡Que si que muere! Que las puedo aplastar como si fuera mal. ¡No, no, no! ¡Que no haga roca! ¡Nada! ¡Que yo quiero ir para allá y se me va a dar! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ya se muero! ¡Pero que Mac! ¡Pero que no parezcas de sorpresa! ¡Muy! 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 ¡Ya te vas a ver! ¡Oh! ¡A mi también me ojo! ¡Muy! ¡Muy! ¡Estas cosas se dejen de aparecer! ¡Muy! 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 ¡Cosito! ¡Ey! ¡Que ya había un botiquín! ¡Muy! 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 Que me ha matado! bueno gente hasta que voy a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón si les ha gustado pueden dejarme un buen like y una buena suscripción y activar la comandita para que no se pierdan a ninguno de mis vídeos y y hasta la próxima